Hola amigos de Almanauta, el día de hoy les traigo el video de las muñequitas que hablan. Se los voy a dejar sin música de fondo para que ustedes puedan escucharlo bien y al final les voy a explicar más o menos qué fue lo que ocurrió ese día y que me digan qué opinan. ¡Qué herrán! ¡Mamá, mamá y a mí nos gusta fumar en la nieve! ¡Dentro de mi espina! Acabamos de pasar por acá, estamos buscando a una tía y empezó a sonar el juguete solo, ni siquiera se activa con movimiento, nada. Se supone que a eso esto le aprietas y suena porque se aprieta el collar que está en el medio. A lo mejor la bebé quería jugar con nosotros. Mira, tiene dulce. Ya seamos amigas, yo te voy a venir a ver. Deja de acordarme dónde estáis. ¿Cómo se llamará? ¿Bernardita? Ya, vamos a ser amigas, yo te voy a venir a ver. A Maris, la marguita. ¿Cómo? ¡Ay, no puedo creer! ¿Me escogió para venir a verla? ¿Me escogió para ser su amiga? ¡Ay, no lo puedo creer! Pasó el Felipe y se puso a sonar. Y después se puso a sonar de nuevo. Pero me llama mucho la atención porque esta muñequita se activa el sonido cuando tú le aprietas el collar. ¿Qué es lo que estamos a verla? ¡No te creo! ¡Oh, es la cosa más linda que me ha pasado en la vida! ¡No te puedo creer esto! ¡Me voy a poner a llorar! ¡Eres increíble! Me voy a poner a llorar, no puedo creer esto. Ya, no. Va a ser mi amiga, yo la voy a venir a ver. ¡Deja que se le va a estar conmigo! ¿Quieres ver? ¡Muéstrame! ¡Ay, qué lindo! ¡No puedo creer esto! ¡De verdad no lo puedo creer! Bueno chicos, ese era el video de las muñecas. Yo sé que muchos de ustedes ya han visto este video porque apareció en Canal 13 con Carlos Paranormal. Apareció en La Ruta Oculta y también lo mostró César Parra. Pero la mayoría de ustedes están acá porque este video apareció en Breakman. Lamentablemente el video le lleva a Breakman de parte de una persona que no es nadie de nuestra agrupación. Y esta persona se hizo pasar como que ella había grabado el video cuando el video claramente lo grabé yo. Si bien le aclaramos la situación a Breakman que para mí realmente fue un honor que nuestro video, que mi video haya aparecido en el programa. Igual fue un poco chocante ver que otra persona se adjudicara a mi trabajo porque al final de cuentas soy yo la que hace todo entonces realmente a mí me molestó. Igual Breakman fue un caballero al admitir de que el video él lo había recibido y no había revisado más allá de quién realmente era la persona que lo había enviado. Incluso en el video de él se ve el sello de agua de Almanauta Sarica que es la agrupación de la cual yo soy directora. Y quiero hacer una aclaración porque muchas personas han hablado con respecto a este video. Nosotros en Almanauta hacemos rescate cultural de la historia dentro del cementerio municipal de Arica pero nosotros nos buscamos cosas paranormales. Si bien el tema paranormal nos gusta nuestro principal enfoque es hacer rescate cultural de la historia y rescatar las historias que ya la gente no recuerda. y la verdad si yo no sé no, si yo quisiera grabar un video para ganar likes no grabaría unas muñecas hablando de que además tengo que decirlo nosotros no teníamos la llave el nicho tiene llave y solamente su mamá tenía la llave del nicho nosotros en ese momento no la conocíamos yo estaba buscando una tía que está su nicho a la vuelta donde están las bebés no teníamos ninguna intención de captar algo y de hecho yo saqué el celular una vez que las muñecas comenzaron a hablar entonces leí muchos comentarios al respecto de que nosotros habíamos con una grabadora puesto la voz de las muñecas para que las muñecas me respondieran de hecho las muñecas no me respondían es los mensajes predeterminados que tiene la muñeca que dice 15 frases diferentes y estas no son las que dejas con el brazo arriba y se comunican entre ellas a estas sí o sí tienes que apretarle el botoncito de hecho lo comprobó la mamá de las bebés porque ella se llevó las muñequitas a su casa bueno yo me gustaría saber qué opinan ustedes con respecto al video y si ahora que lo escuchan sin la música de fondo escuchan algo diferente a lo que escuché yo porque muchos me decían que se escuchaba como una psicofonía pero yo la verdad ni con audífono logro escuchar algo así que espero sus comentarios y espero que les haya gustado el video con la música de fondo